Muy bien, muy buenas tardes amigos, les saluda su amigo Logan y bienvenidos a otro gameplay más de fútbol peruano 97 para la Super Nintendo y en esta ocasión nos toca enfrentarnos contra el Farsa, mentira contra el Barcelona Muy bien, Universitario de Deportes contra el Farsa A ver, el Barcelona Seguimos acá en la mini liga, pero quería grabarlo así por partidos porque si lo hacía de todo en un solo vídeo, nos íbamos a demorar bastantote Así que comencemos No tienes horno más, horno más corre, horno más corre, va por acá, va a patear, va a patear Y la atrapa... ¿Busquets? Oh, pero Sergio Busquets no es este... Ah, pero... No, estos son otros jugadores Hasta que me confundía por los nombres ¿Qué tal dominio? La boca ¡Corner! ¡Corner! Hitler Corner kick Joder ¡OH! Otro corner Contra el FC Farsa Joder oh, sí WASMACHO Mal pase, buen quite, toma por tu carroña payasazo, estás ahí Te puede haber goleado el River Plate, ahora sí estoy empilado para golear ahora al Farsa Miércoles, se le atapó el arquero ¡Ah, chicos! ¡Cesado! A ver ¡Uy! ¡No le calles! ¡Golazo! ¡Gol! De chalaca, que golazo de chalaca señores Ahí, toma payasazo Qué hermoso gol y al Farsa El mejor equipo del mundo es la porquería del Barcelona ¡Vamos! Muy bien, vamos Buen gol, le metí A ver, otra vez ¡Oh, llena! ¡Ale, también son los jugadores! Ahí está Yo me estaba confundiendo con el otro Sergio Busquets ¡Golazo! ¡Qué golazo! Bueno, al menos ya me acuerdo de meter goles acá ¡Huequite! Ya me sale sombrerito de nuevo Ahora sí estoy mucho mejor Oye, déjame ¡Lateral! ¡Lateral! Está bien Ay, ¿con qué botón le daba el pase? No me acuerdo A ver, arquero No sé si era con la A A ver, voy a ver si es con la A Cuando aprieto la B no sale No Así no es Oye, esa curva Hay una curva Quería meterle los 100 goles Pero todavía no me acuerdo No es con la A Ni con la B Y horcoles Para todos los amantes del fútbol Oye, arquero Oye, arquero Corner Ah, lateral A ver No, no quería hacer cambios A ver, acá Acá tiene que ser Ahí está Ay no, tenía que estar bien. Ya no me salió. Así no era, era al revés. Chocopalo. Cómo se salva la máquina. Tiempo extra. Uf, muy alto. Oye, ¿qué? ¿Me la quitó? Sal de acá para esas. ¿Me saldrá otra vez? Que no arriesgamos ganas, ¿o no? Uff, casi. Había uno que era con curva, vamos a ver si me acuerdo. ¿Era acá? No. Quítese la penta. No, si. Ve aquí. Ni si. Ni si. Mi. Ni si. Ni. Ni si. Ni si. Ni si. Ay, se acabó. Ah, medio tiempo vi. No voy a leer eso nomás. ¡Empezó! ¡Toma, payasazo! ¡Tiro libre! Los goles de tiro libre también. ¡Ah, su macho! Pero quítale, ¿qué te va a llevar? ¡Barrida! ¡Ahí está! ¡Ah, su no llego! A ver. ¡Oh, su no! Mucha curva le metí. ¡Ya! ¡Corre! ¡Oh, su golazo! ¡Qué golazo! ¡Hack trick! ¡Sorno más! ¡Ahí está! ¡Y ala, cómo lo colgo! Y se lo lleva uno y se lo lleva dos. O sea, por la banda. ¡Patea y golazo! ¡Muy alto! 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 ¡Lateral! ¡Lateral! A ver, un último chance con el arquero, a ver. Si supiera nomás con qué botón se hace. Miércoles, la tiene y mi arquero. ¡Dárselo arquero! ¡Vamos arquero! ¿Otra vez lateral? ¡Ahí está! ¡Acá es! ¡Acá es! ¡Me salió! ¡Ay! ¡Ayayay! ¡Ayayay! Vamos a reír Lo siento farsa, pero toma tus golazos ¡Ay! ¡Lo fregué! Ok, vamos a meter gol para ver cuántos gols le metí ¡Ay! 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 ¡El farsa! Le metimos sus golazos al farsa ¡Tamare! ¡Defensa de miércoles! ¡Oh! ¡Cómo se salva aún! ¡Falta! ¡Tiro libre! Tengo que meter gol para ver cuánto gol es un ¡Rápido! ¡Falta 20 segundos! ¡Tamare! ¡Ya me lo había llevado! ¡Gol! ¡Ahí está! ¡Ahí vamos a ver! ¡Gol! ¡Jajajaja! 40 a 0 ¡Qué ricos goles! ¡Repetición! ¡Gol! Lo siento farsa, pero... Así es el fútbol, caos Toma tu gol, ya Bien, ya me acordé cómo se hacía en el... Es casi cerca del córner del lateral Para que pueda surgir efecto Puede estar todo el rato que quieras, pero... Tienes que meter gol para poder ver de ahí luego los goles que... Que sale, ¿no? Es con el arquero ¡Oye, arquero! ¡Corre! ¡Lateral! A ver, ¿otra vez se podrá? Ya no, ya ¡Corre, corre, corre! Tiene que ser cerca del córner Si no, no funciona, creo yo A ver ¡Mal pase! ¿Corner? ¡Oh! ¡Peligro! ¡Bien, peligro! ¡Cunches! ¡Mal pase! ¡Bien, peligro! ¡Gol! Toma, payasasa ¡41! ¿Qué son 41 goles? 41 al farsa Y así poco a poco me estoy acordando Todas las superjugadas Terminó ¡Ganaste! Gol de Chalaca De Chilena Mira todos esos golazos que metió 97 metió Ibaño ¡Ah! A ver, es Por múltiplos, ¿no? Mira Y se repite Sería, a ver Es 1, 2, 3, 4 5, 6 Son 8 veces nomás y ahí salen los 100 goles ¡Ah! No es cada rato, son 8 veces Bueno, espero que se hayan divertido y han gozado Se despide, fue su amigo Logan ¡Hasta luego!